Carlitos, ¿cómo es tu día? No salís, obviamente estás con la beba y con tu hijo divino, ¿qué haces todo el día? ¿Cómo es tu vida? Yo te voy a ser sincero, lo hablaba con alguna gente conocida, estoy muy ocupado, increíblemente, porque uno está, por lo menos en mi caso, yo estoy preocupado y ocupado, estoy preocupado, como todos, como dijimos en el bloque anterior, por lo que tiene que ver con lo sanitario, pero después muy ocupado desde mi tarea de mantener a flote una empresa, o sea, eso significa, por un lado, en lo individual, mucho diálogo, mucho trámite, seguir a control remoto con algunas personas de la oficina, que cada uno desde su casa va trabajando para ir viendo necesidades y pagos, pero también, por otro lado, con mucha videoconferencia con los socios de ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, para conocer un poco las vicisitudes de todos, de todos, porque somos 180, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos teatros tenés? Y acá en Buenos Aires, digamos, en eso puedo decirte que casi esta pandemia logró terminar con la temporada de Mar del Plata, donde terminamos con seis espectáculos y donde solo dos teníamos en cartel cuando llegó este cierre, ¿no? Sí. Y en el caso de Buenos Aires, que tenemos todo cerrado, fundamentalmente, tanto los multis, los multis, me refiero al Multiteatro Comafi, Multitamari Comafi, o el Teatro Liceo, o los Metropolitan, más allá de estar cerrado, sí conlleva un montón de lo que vulgarmente se dice costo hundido, porque me parece, si salimos por un ratito de lo primordial que es el tema del coronavirus, el otro problema, que para mí es una falsa discusión sobre si es salud o economía, porque si me pones eso, yo te digo salud, primero. Después, sí me parece que hay que atender lo segundo, porque concretamente uno va pudiendo ver que las pymes, que de eso se trata, necesitamos fundamentalmente, y es lo que vamos a hacer, seguir manteniendo los equipos de trabajo y fundamentalmente seguir honrando lo que tiene que ver con los compromisos laborales. Entonces, me parece que esa es la obligación hoy del empresario. Mirá, yo tantas veces me manejé en estos 45 años de profesión bajo dos premisas, las dije tanto que las voy a repetir ahora porque ahora vienen bien. El público se renueva, Carlitos. Dale, eso lo dijo una conductora hace unos años y no sabemos quién es. Pero yo siempre dije que el riesgo es la justificación moral del empresario. Lo repetí hasta el cansancio, y este es el momento para ponerlo en práctica. Y la otra que dije siempre, y también estoy convencido, es que no podemos ser capitalistas en el éxito para convertirnos en socialistas en los fracasos. Y en este sentido, me parece que es el momento donde fundamentalmente a la gente con la que trabajamos tenemos que darle, no podemos quitarle la preocupación sobre la enfermedad porque esa la tenemos todos. O sea, acá lo que es importante entender que en este bolillero, y me refiero a la enfermedad, al virus, estamos todos en el mismo bolillero. O sea, este coronavirus no respeta ni espacios sociales, ni ideologías, ni geografías, ni cuánto dinero podés tener. Entonces, lo primero que me parece que tenemos que marcar, y a partir de entender que en ese bolillero estamos todos, puede ser que sea más fácil entender lo que quiere decir solidaridad. Me parece que, en ese sentido, el mensaje, porque lo creo, lo digo porque lo creo, es que tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque la pandemia va a pasar. Y el tema es que cuando pase la pandemia, cada uno quedará colocado en esta historia que nos tocó vivir, de la manera que actuamos en ella, mientras ella transcurría. Por eso estoy muy ocupado en tratar de seguir siendo el mismo, desde el punto de vista de disponer, desde lo que uno tiene, o hasta lo que el Estado, a través de reglamentaciones generales, otorga para este tipo de empresas, entendiendo que no tenemos que pedir nada diferente a otros, pero sí que nos diferencia, junto con turismo y otras actividades, que aquí no es un tema de ganar menos, es un tema de ingreso cero. Hay una diferencia cuando vos, por ejemplo, producís algo que no le podés vender a un hotel o a un café, suponete un fabricante de todo lo que tiene que ver con insumos alimenticios, pero sí lo podés vender en supermercados o almacenes. Entonces, tener restringida la recaudación no es parte. Hay algunas actividades como la nuestra, que obviamente es todo costumbrido, porque el ingreso es cero, es a la vista. Pero, insisto, me parece que no hay que llevarlo por el lado que exceda lo que son las otras actividades comerciales, pero fundamentalmente, reitero, soy de los que creen que uno a lo largo de la carrera tiene también como empresario que haber tenido la precaución de poder afrontar unos meses. Obviamente, nadie puede aguantar esto por demasiado tiempo, pero unos meses, concretamente no comulgo con aquellos que en la semana de la cuarentena ya estaban mandando telegramas a la gente. Por lo menos yo no soy de los que piensan así. Nadie, 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 nadie. Estamos totalmente a acuerdo. Carlos, sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensás vos que va a pasar con la actividad de ustedes? ¿Lo ves para este año o lo ves para el próximo año? ¿Y qué otras alternativas? Así como estamos haciendo ahora televisión de esta manera, que, bueno, a lo mejor no es la mejor manera, pero lo estamos haciendo. Claro. ¿Qué otras alternativas? Es decir, dos preguntas. Primero, ¿cómo ves vos el futuro de los espectáculos? ¿Y qué otras alternativas pueden brindar a la gente que tiene que permanecer más tiempo en su casa, que ya hay menos reuniones sociales, que la gente no se va a juntar tanto en eventos numerosos? Quiere decir que el teatro, el cine, es una muy buena manera. ¿Qué otras alternativas tienen ustedes para poder recrear y que la gente pueda disfrutar en su casa del teatro? A ver, hoy en día, con esta pandemia que nos toca vivir, soy de los que creen que todo es válido. Teatro por televisión, streaming, lo que vos, lo que te guste. Lo que venga. Pero yo soy empresario de teatro, y como empresario de teatro tengo muy claro lo que quiere decir etimológicamente teatro, y eso significa el hecho vivo, irrepetible, artesanal y con público acompañando la escena. No hay otra manera, o sea, si no, no sería teatro. Y también sé que desde los griegos para acá, el mundo tuvo muchos momentos y otras pandemias, y sin embargo teatro siguió habiendo. Entonces no quiero ser pesimista a largo plazo, porque ya ha pasado la historia de la humanidad por algunas circunstancias como esta, y en nuestro caso, nuestra actividad siguió existiendo, el teatro. Ahora bien, eso con respecto al futuro, ahora, con respecto al futuro más inmediato que tiene que ver con este año, yo dije, y con esto arrancó Marcela, muy temprano dije que el año estaba perdido, y lo puedo explicar rápidamente por qué. Es verdad. Porque nuestra temporada teatral, la de Ciudad de Buenos Aires y giras por todo el país, arranca cuando arrancan las clases, en marzo, y fenece más o menos entre octubre y noviembre. Yo puse en los primeros días, y por eso mandé un audio a nuestros colegas de teatro, explicando por qué. Yo creo que esto tiene tres fases, que recién estamos en la fase 1, en abril, que es la fase de la clausura general. Algún día va a venir la fase 2. Cuando venga la fase 2, la actividad nuestra va a ir cola, porque imagínense que para ti los teatros, los recintos cerrados, todo lo que tiene que abrirse antes, empezando por el espacio público, hoy no se pueden ir a las plazas con los chicos. Imagínense la lista que tiene que existir antes de los teatros. Y cuando nos toque a nosotros final, cola de la fase 2, va a venir la fase 3, que tengo la experiencia por el 2009, gripe A, que más o menos tarda tres meses el público en volver a las salas, porque no es una cuestión de abrirlas. En China, a fin de marzo se abrieron 507 salas, de las 70.000 que tienen, y de las 507 salas que abrieron, más de 300 no vendieron la entrada. Porque la gente tiene miedo, lógico. Por todo eso, cuando digo el año en nuestra actividad, y siendo positivo, dije antes, con respecto al futuro futuro, pero con respecto a este año, es todo perdido, porque no tiene tiempo antes de primavera, de llegar a abrirse con algún plafón de público, y sabemos que termina el año en noviembre, porque eso pasó siempre. Por eso dije entonces que fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Pero ya podés ir planificando la temporada de Mar del Plata, ¿no, Carlos? Sí, por supuesto, con un detalle que quiero estar seguro, y es que no cambie el año electivo el Ministerio de Educación, porque todavía acá falta saber... Ah, si las clases van a seguir, claro. Claro, claro. Carlos, ¿y teatro al aire libre? Sí, claro.